¡Suéltalo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos, tipo, a todo el Caribe Vacila con la máquina de la sabrosura muda Todo asunto al estar... Oye, aguanta, 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 aguanta Vamos a vacilarla con el compadre Hernando Que tú sabes cómo tiene que supa Pa' toda la gente de la costa, pa' toda la gente de colores que nos está viendo ahora mismo en vivo En directo desde contacto online Allá Supa, mami, lo que tiene que ser, tú sabes lo que tiene que ser ¡Suelta! ¡Un, dos, tres, va! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tú ya no me quieres Sara Mami tú jugaste conmigo Sara Mami que ya tú no me quieres Sara Ay tú jugaste conmigo Sara Y yo te he visto mi cariño Sara Haré que fue por hoy sincero Sara Solo tiraste por el suelo Sara Y que tú a mí ya no me quieres Mami tú jugaste conmigo Súbalo La locura pura Fue el culto Fue el ser Sí Bien Solo Música 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 Música